¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cintia? La realidad es que no es mucho mi tipo, pero trae tatujitos, trae unas buenas boligomas y también trae un acento que... que cómo no puede prender a cualquiera, mi amor. ¡Soy la nueva! ¡No es lo que yo esperaba! ¿Hay otra güera? ¡No mames! Voy a hacer el baño, no es nada importante. ¿Sorpresa? Se chingaron por andarse emocionando de más. ¿Y las chicas dónde están? Ahí hay una. ¡Pues mira! La verdad, más que nervios estoy, es emocionada como qué va a pasar, cómo me van a recibir, pero... esperamos a ver qué pasa. ¡Bienvenida a la jungla! Es que en el de las mías ya no había camas. ¡No! En toda la casa, los cuartos ya están ocupados, el de las mías ya está lleno, pero en el nuestro sobra una cama, y pues está destinada para Cintia. ¿Yo voy a dormir en el cuarto de los chicos? Sí. Sí. No. Y dicen, que no sé qué, que no voy a dormir en este cuarto. Mira, a mí no me interesa dónde vayas a dormir, si no quieres dormir aquí, que estás cómoda, allá afuerita hay una hamaca, o te tendemos un periódico. Ay, mi verdad, las niñas ya no hay camas ni... Pero no todos somos chicos. Ah, déjame. Hola. Mucho gusto. Cintia. Mucho gusto. Tiene unas chichis gigantescas, parece que son medias nuevas, igual le digo, igual el potrillo le puede ayudar a estrenarlas. Hola. Cintia. La verdad, pues por la mirada que Brenda tuvo hacia mí, siento como que no le caigo bien, me mira como mucho arriba o abajo. Hola. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto, María. ¿Dónde eres? De Medellín, Colombia. Fuck. O sea, los colombianas y yo no nos llevamos. Que le dije que llegué a Medellín. Pero todos los paises no hablamos así, porque cuando escuchan Medellín... Pero nosotros si hablamos así, pues. Así. Tadeo es un tipo muy, muy, muy guapo. Que es una chala. Sí. Ya conocerás a las demás chicas. Ahí vienen las demás chicas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Mucho gusto, Cintia. Igualmente. Resulta que tenemos visitas. Una colombianita, mijo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Cintia. A ver, esta niña nueva Cintia, pues en teoría no me ha hecho nada. Así que no tengo por qué ser ni odiosa ni grosera con ella. Aquí tienes que decir esa lucita de la boca. Es por ti, por mí y por lo que vamos a hacer esta noche. Eso. Dios mío, cuánta hipocresía. ¿Y usted viene soltera o cómo viene? ¿Usted viene lesbiana? ¿Usted viene cómo? ¿A usted qué le gusta, pues? Yo ya no estoy para perder mi tiempo, que andar con poemas, flores. No, 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 no. A ver, ¿qué pedo? ¿Eres lencha, tijereas? ¿Qué pedo? ¿Vamos a hacer swingers? ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué trae usted? Vengo en... Soltero. Es algo complicado. Eso me huela con novio. Ah, cuando te vienes para la casa, te dejan. Por obvias razones. Yo creo que Potro y Chile se despiden, porque cuando entra Karim y donde Karim me pone el ojo, la neta pone la bala. Y pues bueno, yo que va a abusar de ella, que se cuide Cintia, porque si no le van a dar su mejor bienvenida, parcera, póngase bien pila. Ah, tenías novio, pero ya no. ¿Ves? O novia. No, novio. Ya no podemos competir Chile y yo, güey. Donde pisa Karim, güey, no vuelve a crecer el pasto, güey. Yo creo que se ha cogido más viejas que yo en toda mi vida. ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencia.